Ah, dicen, hey, uno, dos, uno, dos, ya, como en los viejos tiempos, clásico, hey Entré como tormento y cambio el clima, llegale esta crema que te flow si queda grima, nigga Con tu reloj que se aproxima, esta letra le escribí en un dealer pa' bajarte tu autoestima Prende el bate, este flow lo cabeceate, te engrifate y dijiste a cero, diablo, te pasate Si me dan banda yo la cojo, pero pa' frenarte y ando con un coro, mamá loco, ahorita queman crack I am the best, la pongo en China y Japones, impactante como Lebron cuando se fue pa'l West Yo tengo la actitud de Kanye West, el nuevo asesino en los push line, pregúntale a ti, guay, estando grima con el gorila Nadie me va a detener, los ojos del color del partido de Balaguer, pueden intentarlo pero no van a poder En esta puerta no me bloquea ni Rudy Gobert, estamos en olla, pero no cojo presión La presión la metemos nosotros, con el flow cabrón, no me pueden derrumbar, ni con un batallón Yo estoy en esta mierda de los tiempos de la comisión, nigga Figueroa, eh, con el gorila, Duen Alfonso, besos venenos, high noise, míos, nigga Figueroa, ah